Hoy va a estar contenta porque ella es la reina del espectáculo Siempre está celebrando los avances en esta era de pandemia Y hoy tiene buena noticia, Cosi por casa ¿Dónde estás? Sigue girando Hoy no hay misterio No Tómenme la temperatura 37,8 En los senos ¿Cuánto es? 39,2 ¿Cuánto? 36,4 39,2 No tiene signos vitales Estoy en un cine En Palermo No diga en cuál, Diego Ramos Linda esquina Linda esquina Mira qué lindo Por ahí se casó Leo Montrero En Beluti y en Bulnes Claro Vengo que esté en un marido como me acomodó Bien, Panchito Cinco en huencha Pancho, gracias Yo no me había dado cuenta que tenía acá Justo casi me tocas un pecho Estoy Un poco me toco Sí, hola hermosa ¿Qué tal? ¿Qué haces? Estoy en un cine Sí, contá Estoy en un cine Estoy con una persona muy importante Muy importante del cine mundial Vos decís Robert De Niro Vos decís Vittorio Gassman Alpachino Alpachino Qué modernos estamos Alpachino Alpachino Cary Grant No, estoy Vos decís con Chris Hemsworth No No, tampoco Vin Diesel No No Es Eber Es John Deere en los micrófonos Está bueno Bueno Eh, viste esta Mira, bueno Él es Martín ¿Cómo están? Bienvenido a Martín ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias Es un galán maduro, ¿eh? Está bueno Para una tarde está Está soltera Martín ¿Qué dicen por acá? Les propongo hacer un simulacro De lo que va a ser esta apertura Esta gran noticia Que podemos volver a los cines Me encanta ¿Por qué es lo que escuchamos recién? ¿Qué? ¿Por qué es lo que escuchamos recién? Sí, estamos arriba Escucha Vamos a hacer la simulación Yo entré Me puse alcohol en gel No con las manos Sino con el pie Pim, 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 pim ¿Qué hace? Sí, como una máquina pedal Claro, porque estás abajo Distancia segura Distancia segura Distancia segura Perfecto Compraste la entrada por internet Compré la entrada por internet O por la aplicación O por la app Y si no la compraste Venís acá Pimba Ya compraste tu entrada Y fíjate Acá tenés Cómo se venden las butacas La parte negra Son todas las butacas Que no vas a poder comprar O sea Yo llego Las burbujas Son de dos ¿Verdad? O sea, yo vengo contigo Sí, vamos conmigo Nosotros estamos sentados Es una simulación Muy bien Muy bien Si tenés películas así románticas ¿Hay películas románticas? Por supuesto Sí, que sí O de terror Porque a mí me da miedo Y ahí me puedes abrazar Está bien Bueno Claro No, ella busca el abrazo Y vos la abrazas a ella Guancho, Guancho no le gusta nada Se va a decir Guancho dice que se va Que estás de más Cuando se dice que estás de más Que estás de más Decís me voy Me retiro Para ti Verónica Vos que tenés Sí Porque Paola es mujer de familia Belu es mujer de familia Vos que tenés un poco más de vida Yo soy más libertina Sí Si una Sí, vos has sido Vos has tenido años locos Sí, sí Muy de la última fila Si una va a decirle con un hombre ¿Va con intención o no? Claro Pero me están dejando afuera de una fiesta Amiga, vos también ¿Qué? 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 Mi amor, mira, estás confundida No, somos solo madres Puede haber una intención No, no somos solo madres Ese es un maco, una cosa, un roce Bueno, yo vengo con mi novio Dejen de molestarme, vengo con mi novio Bien, lindo ¿Cómo estamos? Sí, yo soy así ¿Cómo estamos? ¿Viste? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya cenaron, ya cenaron Que no te dé un trago Si yo no compré Si yo no compré Por internet O por la... La compró Venís acá Y fíjate que tenés las butacas blancas Son las que están disponibles Esta varilla Es la que acabamos de sacar Y todo alrededor Martín, ¿cuánta gente entra por sala? Promedio, más o menos, aproximadamente ¿Cuánta gente entra por sala? Lo que estamos haciendo Depende de las... El aforo Es un 30% Bien Es decir, que acá las salas Más o menos tienen 200 butacas Con lo cual van a ser 60 butacas Aproximadamente por sala Ay, yo me encanta Porque a mí no me gusta Cuando en el cine hay mucha gente A mí no me gusta venir Y que la gente se ría Toda junta y todo eso No, no me gusta Vamos Vamos ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¿Pochoclo o salado? ¿Pochoclo o salado? Te estoy haciendo la pregunta Que capaz que ahora Cuando subas la escalera Lo voy a saber Pero fundamental ¿Pochoclo hay? Ojalá ¿Dulce o salado? ¿Los dos? Por supuesto Vos podés consumir Vos compras tus pochoclos Y tu bebida Lo que quieras comprar Mirá como le muestra las piernas Lo colocás en la aplicación Y va acá Lo consumís en tu coche Está bien Cada uno mira lo que le importa Mirá la escalera mecánica al final Cuidado Que no se le enganche el vestido No, no Puede estar desnuda Está sudando, Martín Y es empinada Esa escalera Es muy hermosa Ahí llegamos Bien rico El pochoc Ay, por favor